Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a original y gratis y para hoy Epic Games nos regala Deliver As Mars, vale? Esta semana te regalan este juego, parece de temática espacial, tiene muy buena pinta sinceramente, vamos a canjearlo totalmente gratis pero sabéis que tenéis una semana desde hoy hasta el jueves que viene hasta las 5 de la tarde aproximadamente hora española, vale? Y los requisitos son los de siempre, ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción que si pincháis os deja justamente en esta página, vale? Y los dos requisitos son como siempre, aquí arriba en el botoncito que pone descargar, podéis descargar el launcher de Epic Games que tenéis que instalarlo en el PC, vale? Cuando ya lo tengáis instalado tenéis que crear una cuenta dentro de Epic Games donde lo podemos hacer justamente al lado, en el muñequito con el circulito verde, ahí podemos crear la cuenta cuando la tengáis creada, vamos a darle a comprar ahora, vale? Va a cargar la pantalla del pedido y este juego va a salir aunque ponga precio 29,99, debajo se te descuenta y pone total 0€, vale? Realizamos pedido, aceptamos y ahora va a salir el mensajito de confirmación que llega al correo electrónico, no hace falta que vayáis al correo electrónico, de hecho acabamos de recibir cupones disponibles supongo que para un descuento que harán próximamente, vale? Ya lo hablaremos, y bueno pues así de fácil y sencillo hemos conseguido este juego Deliver Us Más, vale? Para esta semana en Epic Games, ya sabéis chicos que si os gusta esta clase de vídeo, reventad el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, un beso, un abrazo y chao gente!